¿Cómo están? Yo soy Clarice Hernández, una venezolana en Paraguay, por si no me conocen. El día de hoy, como lo dieron en el título del video, venezolana va a opinar sobre la danza paraguaya. Específicamente, amigos, la danza de la botella. Por lo que he leído, realmente no quería profundizar mucho en el tema. Es una danza individual, es una danza realizada por mujeres, y es una danza que consiste, como lo dice su nombre, pues en bailar con una botella. No he querido profundizar mucho en el tema, ni he querido investigar tanto sobre esto, como lo he hecho quizás para otros videos, porque quiero que mi reacción o lo que estoy mostrándole a ustedes sea totalmente transparente, sea algo natural. Si hay algo por qué sorprenderse, quiero que ustedes lo vean. Si es algo bueno, quiero que ustedes lo vean. Quiero que mis reacciones sean lo más natural posible y lo más espontánea, sobre todo, para luego darle lo que diría a mis opiniones finales de esta preciosa danza. Entonces, bueno, tengo expectativas altas, pero no sé, realmente no sé, esto de la danza de la botella no me suena. Así que vamos a ver de qué se trata. Voy a colocar ahorita en mi ordenador el video. Ustedes también lo van a ver por acá. Se los voy a reproducir para que los veamos juntitos. Y bueno, después giren lo que son mis opiniones finales. Listo. Y bueno, vamos a ver. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Está bien en mi casa! ¡Ah! ¡Dos! ¡Guau! ¡Dos botellas! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Dos! ¡Una! ¡No la puedo creer! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Tres! ¡No! 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 ¡Guau! ¡Wow! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! ¿Ya tienes tiempo de...? ¡Heje! ¡Déje, de ver qué me parece! ah 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 i cuacеты no es que me decí cuaca en más de 10 cuaca un es muy poco cuaca un beso wow con un guapo ¡Gracias! Las boteras ni se mueven, o sea, literal, ni se mueven. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, qué! ¿Otras? No, no, no. De verdad que esto me supera. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dora ya! ¿No venía? ¿Qué es la verdad? ¿No? ¿No? ¡Más! O sea, de verdad, también, y... ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Muchas, público! O sea, qué hermosa. ¡Dorfolk, público! ¡Qué hermosa! ¡Gracias! wow no, 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 amigos de verdad no, no increíble increíble de verdad que no, 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 todavía estoy así como que bueno amigo, conclusiones finales realmente me quedé asombrada abismada primero de la disciplina que tiene esta danza porque de repente al leer danza de la botella me imagino pues alguien como baila de repente, o sea, si me vino a la cabeza danza de la botella, baila con una botella pero jamás imaginé el alcance de eso o sea, botella, sí, está bien pero ¿cuántas botellas puede una persona balancear la cabeza? y sobre todo con esa sultura con esa femenilidad con eso bonito porque de verdad que eso para mí es lo más sorprendente o sea, no solamente tienes esa cantidad de botellas en tu cabeza sino que tienes esa actitud tan mujer tan regla tan mírame como baila o sea, eso me parece precioso aparte que la niña es una niña bellísima de verdad increíble me fascina definitivamente ella tiene que ser una una exponente de Paraguay estoy segura que sí porque de verdad es una niña por odio o sea, es bellísima me encantó de verdad la manera tan linda tan femenina tan... ay no es espectacular de verdad es algo hermoso y es algo que de verdad estoy contenta de compartir con ustedes porque es bellísima o sea, es una danza pareciosa considero que todos los países tienen que reforzar eso mantener de una u otra manera vivo el folclor vivo esa esencia de cada uno de los países que los hace tan distintos que los hace tan diferentes de verdad que qué bella experiencia amigos qué bella experiencia este video qué hermoso qué niña tan linda me encantó de verdad que es es una total sorpresa para mí definitivamente la mujer paraguaya es una mujer muy femenina muy dada muy no sé creo que ella expresa tantas cosas creo que al ver esa niña yo veo un poquito de cada paraguaya digna mujer resaltante que que destaca una mujer que destaca no solamente por su belleza sino por su forma de conducirse por su finura de su vengancia no sé creo que este esta danza tiene mucho a los paraguayos y de verdad estoy muy feliz de haber visto el video me encantó me encantó compartirlo con ustedes me encanta que que vean este tipo de cosas y creo que estas son las cosas que hay que difundir que hay que que lleguen a miles que lleguen a miles porque esto es algo que el mundo tiene que ver el paraguay tiene muchas cosas lindas muchas cosas importantes y creo que el folclor definitivamente es una de ellas me encantó de verdad que sin palabras me fascinó bello 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 bella niña y bueno amigos esta es mi opinión muy personal respecto a esto no es una opinión hipócrita no es una opinión actuada en estos días alguien me comentó algo así como que te veo en tus videos eres falsa eres muy falsa muy real no amigos esta soy yo esta es mi opinión y de verdad creo que es algo hermoso por eso les digo es cuestión de compartirla con todo el mundo para que todo el mundo lo vea porque pienso que no soy la única que tiene esa percepción de paraguay sé que hay muchos que piensan igual que yo y sé que hay muchos que viendo este video se van a cautivar porque es increíble de verdad impresionante me pongo de pie por esta nena preciosa bellísima y me encanta me encanta arriba paraguay arriba paraguay claro que sí y me encanta y me encanta y me encanta Gracias.